Muy buenas a todos chicos, y bueno, estrenamos sección en el canal ¿Cuánto va a durar? No lo sé, dependerá de vosotros Si tiene muchos likes, si veo que os gusta, pues la voy a seguir subiendo todos los viernes Todos los viernes, si os gusta y tiene apoyo, la subiré La sección se llama Opinión Impopular Es decir, estas opiniones que tú das, que tú sientes, ¿no? Porque tú lo opinas así, pero sabes que son impopulares Sabes que la gente no va a estar de acuerdo contigo Sabes que, si lo dices, mucha gente va a estar como en la fotografía Este meme, que bueno, es una imagen que se utiliza mucho para esto Como todo el mundo ahí con las espadas contra ti, ¿no? Pero bueno, hoy estreno esta sección con una opinión que nunca la he dicho Pero sí que lo pienso, de hecho creo que tengo argumentos para ello Y es Andrés Iniesta no merecía ganar el Balón de Oro del 2010 ¡Vamos a ello! Y como os decía, comenzamos en la sección con Andrés Iniesta Uno de mis jugadores favoritos, por no decir el que más me gusta El que más me gusta Jugadores favoritos que he tenido, uno de ellos ha sido Carles Puyol Y creo que luego el que más me ha gustado por la manera de jugar y de verlo es Andrés Iniesta Siempre lo he comentado, esto sí que creo que ya lo sabéis Pese a que yo sabía que Messi era el mejor y tal El que más me gustaba verlo, con el que más disfrutaba, era con Andrés Iniesta Jugador que pienso que sí que mereció un Balón de Oro durante toda su carrera Durante toda la trayectoria que tuvo, ¿no? Porque es un jugador de época Es un jugador leyenda, histórico Y es una pena que se vaya a retirar sin un Balón de Oro Es una lástima Es una lástima Ahora bien Se habla mucho de ese Balón de Oro que le robaron en el año 2010 Se habla muchísimo de eso No, ese Balón de Oro de Messi era para Andrés Iniesta y tal Y creo que es algo súper popular y que mucha gente opina así, ¿no? Y yo lo respeto, pero yo no opino así O sea, yo pienso que Andrés Iniesta es cierto que lo que más se recuerda de esa temporada Es que ganó el Mundial Algo histórico Un gol que yo como español lo celebré como un auténtico loco Fue increíble Seguramente uno de los momentos más especiales de toda mi vida Y por supuesto que claro, marcar un gol en una final del Mundial Es mucho Es mucho Pero claro, ¿cuántos han marcado goles en una final del Mundial? Y no han ganado el Balón de Oro Muchos Vemos, muchísimos Y claro, yo creo que para dar un Balón de Oro Mi opinión, por eso es opinión impopular Es que para ganar un Balón de Oro tienes que hacer mucho más que marcar un gol Por muy histórico que sea Por muy importante que sea Que sí, fue muy importante, histórico Gol, vamos Inolvidable El gol de todo un país Pero es suficiente un gol Por lo importante que sea para ganar un Balón de Oro Un Balón de Oro se supone que se da En base a toda una temporada A todo un rendimiento ¿No? Y realmente El año 2010 ¿Fue la mejor temporada de Andrés Iniesta? No No lo fue De hecho fue un año de calvario Para Andrés Iniesta No porque perdió ese pelo Sino porque calvario de lesiones De hecho casi se pierde ese Mundial Andrés Iniesta estuvo a punto de no jugar El Mundial del año 2010 Aparte de que mentalmente no estaba bien Por muchos problemas que él tenía Físicamente Se ha perdido muchos partidos Esa temporada Andrés Iniesta En ese Barcelona tan espectacular Se había perdido muchísimos 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 partidos Muchos Muchas lesiones Muchas molestias físicas Y como digo Llegó muy justo al Mundial De hecho decían que Lo más seguro es que no lo iba a jugar Esto es algo que él ha confirmado Y de hecho en muchos documentales que podéis ver Vamos Andrés Iniesta no estaba al 100% De hecho jugó Un partido Y se volvió a lesionar En el propio Mundial Y después si es verdad Que hace un Mundial espectacular Un Mundial increíble Pero yo no creo que hiciese un Mundial mejor que Xavi No Es decir Si vamos a analizar Toda la temporada Toda la temporada Aunque sé que el Mundial pesa mucho Pero toda la temporada Xavi Hernández ganó lo mismo que él En el Barcelona Ganó lo mismo Absolutamente lo mismo Y Messi también lo mismo que él Y En la selección Un poco más de lo mismo Fue Andrés Iniesta Más importante que Xavi En el Mundial En mi opinión No Es decir Un gol Por muy importante que sea No determina que sea lo más importante O es que los demás futbolistas O es que la parada de Iker Casillas No fue importante O es que todos los goles Que marcó David Villa En ese Mundial No fue importante Claro que lo fueron La batuta De toda la selección Era de Xavi Hernández Y Xavi Hernández Luego en el Barcelona Os voy a decir 7 goles Y 16 asistencias De Xavi Hernández En esa temporada Con el Barcelona Muy buenos datos ¿No? Para un centrocampista Ojo Está muy bien Datos de Andrés Iniesta Un gol Y nueve asistencias Y Messi Bueno 47 goles Y 12 asistencias Por rendimiento Por facturación Por Implicación En el gol Xavi Hernández Y Leo Messi Fueron más importantes Y aportaron más Al Barcelona Ese año Que Andrés Iniesta Para ganar Todos los títulos Que ganó el Barça Ese año Esto es una realidad Y estos son datos Y repito Andrés Iniesta A mí me encanta Creo que Se debería de haber Retirado Me encanta Creo que se debería De haber retirado Con un balón de oro Pero justo en el año 2010 Yo creo que Por encima de él Messi Me parece Que sí se lo merecía Porque con todos los goles Que hizo Fue espectacular Pero espectacular El Mundial Es verdad Que no lo gana Pero Hace un año Con el Barcelona Y tantos goles Era algo increíble O sea El Messi del año 2010 Es una auténtica locura No había futbolista Que se acercase a él Como jugador Messi era el mejor Sin duda Sin debate Sin debate Que el Mundial Pesa mucho Y por eso hubo Este pequeño debate Sí Pero es que Si no le llega a ganar Messi Era para Xavi En mi opinión Xavi se lo merecía Mucho más Mucho más Porque fue más importante Porque jugó más partidos Porque marcó más goles Dio más asistencias Pero Un gol En la final de un Mundial Pesa mucho Y yo creo que ahí Se hizo todo este debate Pero realmente No fue la mejor temporada De Andrés Iniesta No la fue Yo no considero Que le hayan robado Ese balón de oro Otro Si queréis Se puede hablar de eso Pero el del año 2010 Aunque Haya ganado el Mundial Con un gol suyo En mi opinión En mi opinión Impopular Ese balón de oro No se lo mereció En fin Quería Mi opinión sobre esto Quería Desahogarme Y ahora quiero saber La vuestra Quiero saber Que os parece Esta opinión mía Creéis que es muy impopular Creéis que no Que pensáis como yo Y cual es vuestra opinión Impopular Y quiero que me la argumentéis En los comentarios Ya sabéis Si os gusta Esta sección Si os ha gustado Quiero Un enorme like Que os suscribáis Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo